el 17 de febrero de 2024 el sábado por la noche a eso de las 7 nos fuimos a cabeza de torres para ver el carnaval tuve que bajar el volumen de este vídeo más de la mitad del que tenía porque la verdad es que los decibelios se les pasaron hasta una selección en varios trozos distintos 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 grupos podrían gustar más o menos pero que es representativo de lo que se hace luego cuando acaba las diez y media de abogada y un reciente feria donde están pues hasta las no sé hasta las 4 yo la verdad es que soy un poquito más tranquilo bueno pues ser felices y al que le guste que lo dice Dios está atentado y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.